¿Qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social? Es maestro en Derecho por la UNAM, cuenta con el diplomado liderando el crecimiento económico de la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard y estudios complementarios por la Universidad Complutense de Madrid y la George Washington University. El 22 de mayo de 2019 fue designado por el presidente López Obrador como director general del Seguro Social y actualmente también es el encargado del programa del IMSS-Bienestar. La decisión de que SOE continúe al frente del IMSS tiene varios sustentos, varias causas. El primero pues es que ha desempeñado una gran función al frente del IMSS. Y el segundo es que uno de nuestros objetivos pues es consolidar el IMSS-Bienestar. Por supuesto el IMSS-Bienestar también tiene su propio director o directora, su director y directora médica, que también en su momento lo presentaremos. Pero quien ha estado llevando todo el proceso de transformación y federalización de la salud en aquellos estados que han decidido hacerlos pues es SOE. Haber tomado una decisión de cambiar a SOE en este momento pues también hubiera interrumpido este proceso tan importante. Entonces además de reconocerlo de que ha hecho un gran trabajo, es muy importante para nosotros consolidar el IMSS-Bienestar. Tuvimos una reunión este lunes con el doctor Kersenovich, que es el futuro secretario de salud, y con SOE y algunos otros compañeros y compañeras. Y ya estamos trabajando la consolidación del IMSS-Bienestar, el equipamiento de los centros de salud, un modelo también todavía de mayor cercanía con la ciudadanía para la atención a la salud del IMSS-Bienestar. El programa de adultos mayores, de salud para los adultos mayores, donde va también a colaborar el IMSS y el IMSS-Bienestar. Entonces el día de hoy pues la presentación es de SOE, que se queda al frente del IMSS por estas razones y ya pues podrán platicar con él más adelante. Entonces esta es la noticia de hoy respecto al gabinete. Estoy ya trabajando en los perfiles de los órganos más importantes del Gobierno de México, las empresas Pemex, CFM, Infonavit y otras áreas fundamentales que nos van a permitir desarrollar los programas. Y en las próximas semanas ya estaremos presentando al gabinete ampliado o las puestos más importantes del gabinete ampliado. Y en agosto nos vamos a reunir todo el gabinete tres o cuatro días. Por supuesto hay algunos que tienen funciones en este momento para hacer la planeación integral del Gobierno. La planeación de… no va a ser, yo creo que inclusive estamos viendo si lo hacemos fuera de la ciudad o en algún lugar que nos permita pues trabajar intensamente. en un ejercicio de desarrollo, planeación y de los primeros 100 días de gobierno que todo el mundo tengamos claro qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Porque no se trata de llegar el primero de octubre a planear, sino ya a ejecutar nuestras acciones principales y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 24-2030. Entonces, ese es el informe que tenemos el día de hoy. La otra cosa importante que ustedes saben es que ayer la Comisión Especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó el proyecto de resolución de los juicios de nulidad presentados en contra de la elección presidencial del proceso electoral 23-24. Este proyecto resuelve que es improcedente la demanda, que realmente no puede considerarse una intervención por parte del Presidente de la República ni de ninguna otra acción que pudiera considerar que estuviera en riesgo la calificación de la elección. Entonces, pues, esperamos que antes de que termine julio se pueda calificar la elección y ya nos informará el Tribunal la fecha en la que nos estarían entregando ya la constancia. Recordemos que hace seis años el Presidente se la dieron el 8 de agosto. Entonces, pues, será alrededor del 8 de agosto, esperamos ya la constancia. Haremos un evento, además de recibir un evento pequeño, pero sí haríamos un evento. Y, pues, reconocer a la Sala Superior del Tribunal, a la Comisión, pues, por esta resolución que nos parece muy importante. Más allá de un tema personal, pues, es el reconocimiento de la gran participación del Pueblo de México en la elección del 2 de junio y su decisión en este proceso. Entonces, pues, son dos noticias muy importantes que queríamos compartirles. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Estamos definiéndolo, vamos a ver que nos diga el Tribunal la fecha y a partir de ahí, pues, ya definir el lugar. ¿Sería un evento público abierto? ¿Y después de eso ya sería el encuentro con los grupos? Después de eso, probablemente tercera semana de agosto, más o menos, estaríamos haciendo esta encerrona de trabajo con los secretarios y secretarias y el Gabinete Ampliado para poder, pues, ya presentar el programa en septiembre. Por lo que me ha comentado el presidente y lo que ha anunciado en las mañaneras, pues, va a ser un mes muy intenso porque hay muchas inauguraciones de varias obras en las que vamos a tratar de acompañar al presidente a todas. Además, pues, de estas giras que vamos a tener en donde ya quedarían solamente 10 estados de la República después de este fin de semana. No, todavía no. Estaríamos ya nombrándolos en septiembre. Buenos días a todas y todos. Doctora, ¿cuál considera usted que van a ser las tareas principales que va a desarrollar Zoe Robledo ya en su administración? Él lleva un tiempo trabajando en el IMSS. ¿Cuál considera usted que son las principales tareas que tiene que desarrollar Zoe en el IMSS, en su administración? Entre el IMSS y el IMSS-Bienestar, se atiende, pues, prácticamente al 80% de la población. El IMSS, con el incremento que ha tenido también de… que ha aumentado el empleo, el número de empleos formales, atiende, pues, casi al 60% de la población. En el país, con el IMSS-Bienestar, quedaría solo el Issste y Pemex, pues, que atienden ya solamente a los trabajadores del Estado. Y, obviamente, el objetivo, pues, es consolidar el sistema de salud pública en nuestro país, que significa prevención y atención de la salud. Que se pueda garantizar adecuadamente la atención a la salud, no importa cuál sea el tipo de enfermedad, desde la atención primaria hasta la atención secundaria y terciaria, los medicamentos gratuitos, que haya medicamentos en todos los centros de salud, en los hospitales, el programa de farmacias del Bienestar, que lo anunciamos, que viene desde la Secretaría de Salud, pero una implementación muy importante es a través también del IMSS, del IMSS-Bienestar, y de Virmex, porque Virmex se encarga de la compra y distribución de medicamentos y tiene que haber una relación muy estrecha con el IMSS y el IMSS-Bienestar. Y la otra parte muy importante es la prevención y la atención oportuna de enfermedades como la diabetes, la hipertensión. En la medida que podamos detectar y atender, van a llegar menos personas a los hospitales e incluso va a haber un menor índice de defunción. Entonces, estamos trabajando en el proyecto, la verdad, vamos muy avanzados, evidentemente sustentado en los avances que ha tenido el presidente, y pues hoy ahí desempeña un papel muy importante. Gracias. El presidente inició su administración con 20 organismos en el gabinete ampliado. Usted ya no tendría el CONACYD y el Fondo Nacional de Turismo. ¿Con cuántos organismos se estima que va a ser el gabinete ampliado que va a conformar usted? Bueno, pues está el tema de algunos de los organismos que se integran a las secretarías. No es que desaparecen. La iniciativa de algunos de los organismos que no es que desaparecen, sino que se integran a las secretarías. Y yo diría, pues evidentemente, que los más importantes son las empresas, lo que hoy se llama Empresas Productivas del Estado. Además de Infonavit, que es muy importante, el Issste también es fundamental. Entonces, no sé exactamente cuánto sea, pero son los más importantes. ¿Podría haber una reducción de la cantidad de organismos en la fusión de las secretarías? Sí, y además estamos revisando, está trabajando, hay un grupo de trabajo en donde está Raquel Buenrostro, Ernestina Godoy, está Carlos Augusto, bueno, de una vez les voy a decir, Carlos Augusto va a ser mi secretario particular, Carlos Augusto Morales. Ahí está el segundo, el día de hoy. Están trabajando con los secretarios y secretarias ya nombradas para todavía una reorganización del gobierno federal. Lo que el presidente quiso hacer en su momento de reducir o incluso desaparecer muchas de las delegaciones estatales, lo vamos a hacer, el objetivo es presentar las modificaciones a la ley orgánica y a las normas que tiene que haber y al mismo tiempo la reorganización del gobierno. Entonces, se presentaría en el periodo, en septiembre, los cambios a la ley orgánica y las modificaciones normativas para que a partir de enero ya el nuevo presupuesto entre con esta nueva orientación ya de los organismos y secretarías. Y ya por último, nada más confirmar si usted va a estar participando este lunes en la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Va a ser después, los voy a recibir después. Los recibe primero el presidente, después los vamos a recibir. Solicitamos el... Tienen que confirmar, obviamente, las madres y los padres de Ayotzinapa. Pedimos al gobierno de la ciudad si nos podía reservar el Museo de la Ciudad de México porque son varios en un lugar cercano a Palacio Nacional. Y entonces, los estaremos recibiendo para poder escuchar sobre todo. Creo que en este momento mi tarea, además de revisar cómo ha avanzado el presidente, he leído profundamente los informes desde que estaba el licenciado Encinas y después lo que se ha hecho público hasta ahora que ha enviado el presidente y he estado en comunicación con algunas de las personas del equipo. Pero creo que mi primera función es escucharlos. Gracias. Buen día a todas y todos. Continuamos con Aurora Castillejos, de Canal 14. Así es. Buenas tardes, doctora. Ayer se anunció un proyecto de desarrollo regional para tres entidades, Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México. Quisiera saber cuáles son los principales puntos de coordinación y si también piensan incluir a Puebla en este proyecto que se está haciendo. Por lo pronto es Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Ordenamiento territorial. El propio aeropuerto, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues representa un polo de desarrollo para Estado de México e Hidalgo. Entonces, el objetivo es ordenar ese crecimiento. Ya ha estado trabajando algo el propio gobernador, pero hay que verlo de manera metropolitana. Entonces, ordenamiento territorial. Antes de salir del gobierno de la ciudad, tuve una reunión. Todavía estaba el gobernador del Mazo con Julio Menchaca y su servidora con Román Meyer y otros secretarios federales. En donde se planteó que la zona metropolitana del Valle de México se ampliaría todavía más a otros municipios de Hidalgo. Formalmente publicado en el Diario Oficial de la Federación, la zona metropolitana del Valle de México comprende 16 alcaldías de la ciudad, 59 municipios conurbados, se llama, del Estado de México y el municipio de Tizayuca. Pero en realidad ya la zona conurbada es mucho más que solo el municipio de Tizayuca. Entonces, es la definición de esta zona metropolitana, ordenamiento territorial, movilidad, desarrollo urbano, vivienda, agua. Es decir, entrar a un proceso de planeación y resolver los problemas y al mismo tiempo de una visión de más largo plazo. Hidalgo está recibiendo inversiones importantes, promovidas por el propio gobernador, evidentemente, para generar empleo. Pero, pues hay que ver dónde, como lo planteé en la campaña, dónde van a vivir las personas que van a trabajar en estas empresas que se van a instalar en Hidalgo, de dónde va a venir el agua. Porque si bien es cierto que en Hidalgo hay agua, se requiere infraestructura de potabilización, de conducción, cuál es la visión metropolitana del agua, tomando en cuenta a todos, desde los distritos de riego hasta el consumo humano. Entonces, es la zona más habitada de nuestro país, de las zonas más habitadas del planeta. Si juntamos a todos los municipios, estamos hablando de casi 36 millones de habitantes que tienen interconectividad, interconexión. Entonces, necesitamos entrar a un proceso de planeación, de decisión y de que todos tengan agua, todos tengan buena movilidad, ver cuáles son los grandes proyectos, cuánto pondría el Estado de Hidalgo, cuánto la ciudad, cuánto el Estado de México y cuánto la federación. Entonces, es una primera reunión y ya quedamos que se juntan los equipos técnicos y le voy a estar dando seguimiento de manera personal. Así como está este tema de coordinación entre entidades de la República, pues hay otros. Desde, por ejemplo, los gobernadores del noroeste del país se han estado reuniendo desde hace ya tiempo. Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit. Han estado planteando una serie de proyectos de turismo, de desarrollo, el Plan Sonora, etcétera. Entonces, en su momento también me voy a reunir con ellos para potenciar el desarrollo regional. Si recuerdan, pues parte de nuestro proyecto es polos de desarrollo regional que permitan tener la vivienda, los servicios públicos, la movilidad, etcétera, que atiendan a las poblaciones de estas zonas. Así es. ¿Y estos avances se darán a conocer una vez entrado su gobierno? Sí. Ya estamos avanzando para que en octubre. Y lo importante es que en el presupuesto del 2025, en la programación de vivienda, que ya la estamos trabajando con Edna, la secretaria de Sedatu, en dónde vamos a construir esas viviendas. Y tiene que ver con este desarrollo. De tal manera que el presupuesto del 2025 quede bien establecido y el programa a partir del 2025 con el nuevo presupuesto, cómo va a ser ese desarrollo. Gracias. Seguimos con Janet Galindo, de La Chispa. Doctora, muy buenas tardes. Con este nuevo gabinete que se ha estado dando a conocer, ¿cómo se planea, cómo se piensa llevar a cabo esta descentralización que ha dejado pendiente en diversas instituciones el presidente? Lo estamos evaluando antes de comprometernos al proceso de descentralización. Tiene un objetivo muy bueno, que es descentralizar al gobierno federal, crear polos de desarrollo y que esté más cerca de las zonas que atiende las distintas secretarías. hay que ver exactamente por qué en este gobierno no pudo desarrollarse antes de plantear si lo vamos a presentar. Todavía está en evaluación. ¿En algún momento dado se piensa fusionar lo que es el IMSS y el IMSS bienestar? Son dos instituciones distintas. Tiene una razón. El IMSS recibe recursos de el sector empresarial antes se llamaba de la patronal de los trabajadores afiliados al IMSS y del gobierno igual que el Infonavit también tiene distintas fuentes. El IMSS bienestar solamente es una entidad de salud pública que recibe recursos del gobierno federal. En algunos casos de los estados pero principalmente del gobierno federal. Lo que sí queremos es seguir avanzando en la integración de los sistemas. Eso no quiere decir que se fusionen en una sola entidad. Pero por ejemplo ahora ya hay convenios de colaboración entre el Issste el IMSS bienestar y el IMSS para atención de código infarto. De tal manera que si tú eres un derechohabiente del IMSS pero te queda más cerca un hospital del Issste puedas ir al hospital del Issste a atenderte o un hospital del IMSS bienestar. Y de algunas otras atenciones de urgencias y otros temas. Y hay que seguir avanzando en ello. ¿Y qué piden las instituciones? Pues que si te atendiste en el IMSS pues que el IMSS bienestar le pase los recursos al IMSS de la atención de ese derecho habiente. Entonces requiere un mecanismo de distribución de recursos. Nosotros hicimos uno con la a un nivel más bajo porque obviamente no estamos hablando de 80 millones de personas con la movilidad si ustedes se acuerdan. Ahora se entra en la Ciudad de México con una tarjeta de movilidad integrada. Entonces tú entras al metro con la misma tarjeta con la que entras al metrobús con la que entras al RTP pero detrás de eso hay una cámara de compensación en donde los que entraron al todo entra a una caja pero después se distribuye el recurso a lo que le corresponde al metrobús lo que corresponde al metro o lo que le corresponde. Entonces en cierto sentido es de esa manera si te diste en el IMSS pero no eres derechohabiente del IMSS pues digamos que hay ciertos costos asociados que tendría que subsanar el IMSS y en esta. En la medida que eso se resuelva pues vamos a lograr unificar para más cosas el sistema de salud público entre el Issste el IMSS y el IMSS bienestar que es el objetivo final un solo sistema de salud aunque no solamente sea una institución única de salud. ¿Sí se entendió? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Y nada más finalmente una dentro de todos los servicios que el IMSS presenta que el IMSS da a los estudiantes se les da el derecho también a la salud. sin embargo últimamente hemos visto que a los estudiantes en línea a diversas universidades y todos los estudiantes en línea no tienen ese derecho a ese servicio ¿en algún momento se piensa abrir ese campo también para los estudiantes en línea? Sí el objetivo es que el IMSS bienestar funcione perfectamente de tal manera que aunque no seas derechohabiente del seguro social pues te puedas atender. Ahora el seguro social es más allá de la atención a la salud es un sistema de seguridad social que tiene que ver con pensiones y que tiene que ver con muchos otros derechos que tiene el trabajador o la trabajadora entonces pues vamos a ver qué está pasando con los estudiantes a distancia para que se pueda atender pero pues ya ha avanzado muchísimo el presidente y nosotros nos va a tocar y nos va a tocar tanto el equipamiento el que funcione adecuadamente y la supervisión permanente de que esté operando bien. Muchísimas gracias doctor. Siguiente pregunta de Jimena Mejía de Grupo Imagen. Gracias buenas tardes presidenta consultarle si ya determinó la permanencia también de los titulares de COFEPRIS y al subsecretario de salud de su próxima administración la otra pregunta es si analiza a otros funcionarios de esta administración para su proyecto de trabajo y qué dependencias podrían ser y por último consultarle cuál sería el orden de importancia para su proyecto de las reformas preferenciales después de la reforma al poder judicial en qué orden sería para usted hay muchos servidores públicos del gobierno actual primero que nos conocemos porque venimos pues del mismo proyecto desde hace mucho tiempo y que además han desempeñado muy bien su función en algunos casos como por ejemplo la secretaria de relaciones exteriores ella su origen es ambiental y por eso tomé la decisión de que tiene un perfil extraordinario para que ahora dirija la Semarnat entonces hay otros compañeros que están o compañeras que estén en este momento en el gobierno federal que a lo mejor no están en el mismo lugar pero que pueden llegar a ocupar otro espacio porque pues son de primera y además pues somos parte de un proyecto de transformación no es nada más un cambio de gobierno entonces estamos trabajando en ello todavía de Alejandro Schwartz pues tengo la es buenísimo y de Rui López Rida ahora también es buenísimo y estamos pues valorando en todos los casos son 20 reformas que planteó el presidente 18 de ellas constitucionales entiendo que para avanzar quieren los diputados dictaminarlas en las comisiones están viendo si es factible hacerlo estamos nosotros concentrados en las que mencionamos inclusive la ley de liste la estamos revisando con mucha profundidad porque tiene que ver con temas presupuestales entonces estamos revisándola para que se haga adecuadamente pero hay muchas otras que están ahí que ya las vamos a ir revisando en este momento no te puedo decir cuál sigue después de estas pero evidentemente las sociales pues tienen prioridad doctora es que ayer el diputado Gerardo Fernández de Oroña nos había comentado al salir de su reunión que la electoral sería hasta el próximo año en enero aproximadamente enero febrero usted estaría de acuerdo en eso son los los tiempos que ellos están estableciendo para ver cómo sería gracias es decir no pueden dictaminar todas las leyes al mismo tiempo y aprobar una tras otra un día una otro día otra se podría pero pues llevan sus tiempos legislativos también gracias última pregunta de María Julia Castañeda de Agencia EPE buenas tardes doctora yo quisiera saber su opinión sobre la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos y si cree que podrían mejorar las relaciones entre México y Estados Unidos con dos mujeres presidentas en Norteamérica evidentemente cuando hay una mujer candidata pues siendo mujer pues nos da gusto pero mi papel en este momento constitucional y por la relación tan importante que hay con Estados Unidos es respetar la decisión del pueblo estadounidense entonces con cualquiera de las dos personas que elija el pueblo de Estados Unidos vamos a tener una buena relación porque tenemos una relación comercial muy importante porque hay más de 30 millones de mexicanos y de origen mexicano que viven en los Estados Unidos por las relaciones de de comunicación que hay en las ciudades fronterizas donde incluso en Estados Unidos se vive en Estados Unidos se viene a trabajar a México o se vive en México y se va a trabajar Estados Unidos entonces por muchísimas razones nos vamos a llevar bien con quien elige el pueblo de Estados Unidos y además estoy convencida de que ese debe ser mi papel en este momento mantenernos sin decir quién le conviene o no a uno sino decir es una elección y además constitucionalmente pues es la libre determinación de los pueblos muy bien perfecto y por otro lado también le quería preguntar si los nombramientos en su gabinete van a seguir siendo paritarios si inclusive estoy hablando con los secretarios secretarias para que hacia abajo también haya paridad porque a veces pues hay paridad en secretarías y luego abajo se ponen hay dos subsecretarios y o dos subsecretarías y en las dos se ponen hombres por ejemplo entonces hay que buscar que por lo menos en todo el gobierno pues siga habiendo la paridad en los puestos más altos muy bien y por último bueno en ese sentido también le quería preguntar qué opina de la paridad en el poder judicial y cómo la reforma judicial podría acelerar que exista está tomado en cuenta en el en la reforma por ejemplo es algo que tendrán que determinar los diputados porque los senadores porque está planteado que sean nueve es impar en la suprema corte de justicia podrían ser cinco hombres o cuatro mujeres o cinco mujeres y cuatro hombres es algo que tiene que determinar en el proceso de selección los diputados en en el escrito de la reforma es uno de los temas viene que debe haber paridad pero en efecto si es número impar el que está en la suprema particularmente pues tiene que definirse un criterio ¿no? ¿qué ha hecho por ejemplo el INE ahora? definió el criterio de que sean más mujeres por ejemplo en las gubernaturas decidió ahora que hubiera más mujeres como era número impar que hubiera más mujeres candidatas que hombres que se postularan entonces pues tendrá que definirlo los diputados y pues podría ser algo podría ser algo similar podría ser algo similar muchas gracias finalizamos conferencia de prensa muchas gracias compañeros a ver el el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple sus compromisos es más es algo que ya es parte de de la cuarta transformación los compromisos se cumplen y él ha tomado una decisión personal y política muy importante que es decir se cierra un ciclo el 30 de septiembre primero de octubre que es el día que se pone la banda presidencial en el congreso y se retira de la vida pública entonces hay que respetar esa decisión del presidente de la república eso no quiere decir que las enseñanzas el legado del presidente pues está ahí presente permanentemente número uno no hay sobre representación de morena hay cumplimiento de lo que dice la constitución no hay tal sobre representación desde ahí se parte de un error lo que hay es cumplimiento de lo que establece claramente la constitución que es que la determinación de los plurinominales de la representación proporcional viene a partir de los partidos políticos y están muy claras las reglas tan es así que como bien dijo la secretaria de gobernación así ha sido desde el 2009 si mal no me equivoco siempre ha sido así así fue en el 2021 pero además es una regla que no puso morena morena ni existía en aquel entonces morena tiene registro a partir del 2015 entonces no hay tal sobre representación hay una asignación de diputados de representación proporcional o plurinominales como les llamamos a partir de lo que dicta la constitución y eso es lo que todo mexicano y mexicana debe pedir que se cumpla que se cumpla lo que dice la constitución hay inclusive abogados que no están con nosotros que lo dicen en las redes sociales que se cumpla la constitución entonces por eso digo que en todo caso a que está llamando la oposición o a que está llamando nuestros adversarios a que no se cumpla la constitución ellos que hablan todo el tiempo del estado de derecho y de ahora piden que se viole la constitución entonces pues yo entiendo que el tribunal pues tiene personas que conocen lo que está establecido en la constitución y que va a seguir lo que hasta ahora se ha cumplido que es el mandato constitucional si se lo había planteado y ya el lunes se lo confirmé entonces está muy contento recuerden que él tomó una decisión muy importante que puso la institución y el proyecto por encima pues un interés personal él tenía el interés de ser gobernador de su estado de Chiapas y estaba arriba en las encuestas o por ahí se iba con Eduardo Ramírez que es ahora el que quedó de gobernador y él toma una decisión de para consolidar el IMSS bienestar retirarse de su candidatura entonces pues eso habla muy bien de eso doctora nada más una pregunta sobre seguridad su opinión respecto a que en Chiapas de cientos de familias se han acudido a la frontera de Guatemala a huir debido a la violencia que se sufre con el narcotráfico grupos criminales últimamente han sucedido estos desplazamientos a Guatemala ¿qué podría esta estrategia se podría implementar o cuál es su opinión al respecto ya que ya lo vamos a platicar cuando hablemos de del tema de seguridad que venga Omar su equipo para poder hablar de estos temas uno de los a ver nosotros estamos de acuerdo siempre lo hemos dicho en que la mejor manera de atender la inseguridad pues es la atención a las causas y siempre hemos hablado de cuatro ejes de nuestra estrategia que lo seguimos en la ciudad y dio muchos resultados y estoy convencida de que va a dar resultados a nivel nacional que es atención a las causas consolidación y fortalecimiento de la guardia nacional inteligencia y investigación y coordinación entre todas las instituciones y en atención a las causas tiene que ver desde los programas sociales el programa que hicimos en la ciudad de jóvenes unen al barrio que lo vamos a llevar a nivel nacional ya lo estamos trabajando también y también el desarrollo el que haya empleo jóvenes construyendo el futuro va a continuar y también el desarrollo de los polos en las distintas zonas y el trabajo conjunto también con Guatemala nos vamos vamos a establecer también muy buena relación con el presidente Arevalo el presidente ha hecho lo que está en su en sus manos para avanzar en el caso Ayotzinapa se han enfrentado diversos problemas entre otros lo que recientemente salió en el periódico La Jornada que es parte de lo que envía el presidente entonces yo considero que el presidente ha trabajado hasta todo lo que ha podido con el equipo que ha tenido y pues esos informes los vamos a recibir nosotros y ya nos va a tocar a nosotros pues continuar con este trabajo por eso la primera reunión que voy a tener con los padres y madres de Ayotzinapa pues es esencialmente escucharlos antes de plantear pues un programa de trabajo con ellos finalizamos conferencia muchas gracias 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 a todos y a todas gracias gracias Gracias.